...deudas, arriendo, pagar la salud, ayudar a las familias, a los que quedaron cesantes, juntar plata para el pie de una casa, guardar en caso de emergencia. Estas son las razones para el retiro. Y si esos recursos sirven para comprarse un televisor, ¿cuál es el problema? Fuera los moralismos. Sabemos que la economía comienza a mostrar sus primeros signos de recuperación, pero mientras eso sea solo bonito en una planilla Excel, tenemos que hacernos cargo y dar respuestas. Para finalizar, aprobemos este retiro, pero apenas salga de acá, inmediatamente pongámonos a trabajar de cabeza en una reforma al sistema de pensiones. Hagamos ese compromiso. Desde el oficialismo hemos dado todas las facilidades para el diálogo. Por lo mismo, pido a la oposición que le saquemos las telarañas a esa reforma de pensiones que tienen guardadas en un cajón. Terminemos con esas diferencias. Terminemos con los dogmas que no nos llevan a nada. Y hagamos bien las cosas. Por último, a quienes en esta sala han querido decir que en Chile Vamos somos solo el 20%, están muy equivocados. El 25 de octubre, un gran número de Chile Vamos también aprobamos. Muchas gracias, Presidente.